En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en todo el mundo se han registrado distintas manifestaciones para exigir una sociedad más igualitaria. Juliana González, nuestra corresponsal de Deutsche Welle, nos cuenta cómo se celebra en Europa. Juliana. Muy buenas tardes y un feliz Día de la Mujer para todas en Chile. Todavía tenemos mucho trabajo por delante. Hoy se convocó una huelga general en España para celebrar el Día de la Mujer y en Francia las celebraciones no se quedaron atrás. Sin embargo, en Alemania el tema ha pasado casi desapercibido y esto a pesar de las numerosas necesidades que aún tienen las mujeres en Alemania. Por ejemplo, tenemos el tema de la brecha salarial. En un país como Alemania, donde la educación de las mujeres o la asistencia, digámoslo así, a la educación superior por parte de las mujeres es de un 44% frente a un 34% de los hombres, es increíble que todavía sucedan estas inequidades y es que los últimos estudios de la Unión Europea mencionan que se trata de una brecha salarial de hasta un casi 24% para trabajos que son para las mismas personas, pero que son remunerados de diferente manera, si se es hombre o si se es mujer. Esto afianza dos fenómenos que se ven en la economía alemana. Uno es el famoso techo de cristal y eso se refiere a los trabajos bien remunerados en sectores interesantes de la economía a los cuales las mujeres tienen difícil acceso. Y el segundo es, digamos, la otra cara de la moneda, que es el llamado piso pegajoso, en el cual las mujeres están sobre representadas en trabajos que son de menor cuantía social, pero que también están asociados a un menor nivel de ingresos. Lo preocupante de esta situación es, por supuesto, que esto tiene un efecto en materia pensional, es decir, una mujer alemana mayor de 65 años, es decir, que ya está en edad de pensionarse, tiene mayores probabilidades de vivir en la pobreza que, por ejemplo, uno de sus pares en España, en Hungría o en Francia. Estas cifras ponen de manifiesto que el tema de la lucha por la equidad es todavía un tema que debería estar más presente en Alemania. En su alocución de hoy, la canciller mencionó que no es momento de mirar atrás para conformarnos solo con los logros del pasado, sino que es momento de mirar para adelante y encontrar los mecanismos que nos permitan equiparar los derechos de las mujeres y asignarle nuevas tareas a los hombres. Así que, como ven, esta es la situación actual aquí en Alemania. Muy buenas tardes, gracias por ese informe.